¿Qué son los módulos de sedimentación en PP, polipropileno? Saniagua SAS para el año 2018 trae una nueva propuesta a sus clientes y es el nuevo material con que se van a fabricar los módulos de sedimentación. Estos módulos con material 100% original se empezarán a comercializar por nuestra compañía. Las características de este material entre las más destacadas son su larga calidad de vida que de por ende permitirán que el cliente en sus proyectos pueda confiar en la resistencia de sus módulos y no sufrir daños ni rupturas. Material. Polipropileno, EP, de alta resistencia. Color de presentación. Blanco. Marca nuestras líneas de atención o envía tu propuesta a nuestros correos electrónicos y entérate de las novedades que revolucionarán el mercado de los módulos de sedimentación en Colombia. ¡Suscríbete al canal!